El video de Duki retando a una fan intensa El cantante que se encuentra de gira por la Ciudad de México Protagono hizo un video que se empezó a viralizar En donde una fan le pedía que le firme el cuello para tatuárselo Motivando una reacción de Duki que le dijo que él tenía fea letra Lo vas a tener el resto de tu vida y yo tengo una letra horrible No importa, yo no lo hago ahí, te juro que... No, no te la tatúes, te lo juro que no te la tatúes Por favor, no, no, aquí, 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 aquí No, no, no escribe Eh, no te tatúes esto, te juro que la próxima vez que te veo no te hablo en serio, eh No, no, no te la tatúes Te llevo a ver de nuevo con eso tatuado y te digo que te he hecho No, te la juro Te hago la promesa Si El tema fue increyendo considerando que en otro momento Duki volvió a salir para sacarse de fotos con la gente Y estaba nuevamente la joven en cuestión generando que el trapero ya le respondiera de una manera más vehemente Llegamos con fotos, gente Ya te firmé, te vés bien fotos Ja, que soy una persona normal también O sea, yo, todas las veces que bajé me saqué fotos con todo Primera, al último Por último, hubo otro video que dio muestra de que Duki estaba relativamente fastidiado a raíz de las actitudes y desguardes por parte de algunos de los fanáticos teniendo en cuenta que él habitualmente suele acercarse para saludar o firmar autógrafos aunque por momentos las personas se emocionan provocando alteraciones ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Estás vacidiado?